Tiene la palabra la diputada Luana Volnovich. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que tengo que hablar del tema de jubilados, porque mi rol es defender y comentar el proyecto que nuestro bloque presentó derivado del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Pero la verdad es que en este circo que a veces veo, que a veces presenciamos los diputados, yo me voy a quedar con algo que es que pretendo a los jubilados que hoy están mirándome y mirando esta sesión y mirando el trabajo que estamos haciendo acá, sean quien sea, uno, dos, mil, que la verdad sepan lo que está pasando, porque tiene mucho que ver con la realidad que ellos viven todos los días. Nosotros estamos haciendo una sesión especial con 80 proyectos, prácticamente 80 proyectos sin dictamen. ¿Y qué significa esto hoy? Para explicarle al señor jubilado y a la señora jubilada. Significa, por ejemplo, que en la comisión previsional de seguridad social, que yo soy vicepresidenta, no nos vamos a poder juntar, evidentemente, y no nos juntamos hasta ahora nunca. Y por esa razón y por esas infinidades de comisiones que nunca se reúnen para tratar los dictámenes, es que llegamos a esta sesión con 80 proyectos sin dictamen. Muy difícil para discutir entre los distintos bloques. Y eso es así porque el gobierno tiene una práctica sistemática de planchar las comisiones y de planchar los proyectos de la oposición, que los proyectos de la oposición, queda claro, son los proyectos de la gente. Estamos hablando de tarifazo y estamos hablando de jubilados. Nadie puede negar que es una demanda de la sociedad. Pero el Congreso se encarga y el gobierno se encarga de marcar una agenda legislativa articulada con las tapas de los diarios para construir un circo con temas que nada tienen que ver con la preocupación de la gente. Y muchos diputados se prestan a ese circo, lamentablemente, tal vez por narcisismos, individualismos o porque el Congreso es un gran escenario para las reelecciones electorales. Nada que ver con las preocupaciones de la gente. Y la verdad es que yo no puedo dejar de decir esto porque no puedo naturalizar lo que está sucediendo. Este es el Parlamento, este es la actividad legislativa de la Argentina de Mauricio Macri. Es la actividad legislativa de la degradación del Estado de Derecho, de la violencia institucional, de Maldonado, Milagro Sala, de los jueces de la Corte por decreto, del intento de sacar jueces, consejeros del Consejo de la Magistratura, de la persecución de los líderes opositores. Y además con un nivel que, déjeme decirlo, señor Presidente, porque nos hace a la actividad legislativa y a los diputados. Se están cruzando límites que la verdad que van más allá de los valores humanos. No solo persiguen a los dirigentes opositores, sino que ahora se meten con nuestros hijos. Yo soy mamá de un hijo de 6 años y siento todos los días que la actividad que yo estoy llevando adelante para defender los derechos de los jubilados pone en riesgo la vida, la seguridad potencialmente de mi hijo. Y eso no puede ser así, seamos de qué partido político seamos. Yo defiendo los derechos de los jubilados, tengo una idea, vengo acá a trabajar, a intentar decirla. Pero no puede ser que naturalicemos que eso ponga en riesgo la vida de nuestros hijos. No puede ser la persecución con la hija de la expresidenta y no puede ser que los diputados nos sintamos así de vulnerables. No está bien. Y deberíamos todos repudiar eso. Me parece que es un acto de humanidad. No puedo hablar de los jubilados si no dejo de decir, si no digo que no podemos naturalizar eso. Pero refiriéndome al proyecto, sabemos todos que hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia planteó la necesidad de que este Congreso, este Congreso paralizado, pero este Congreso defina un régimen específico de ganancias para los jubilados distinto al de los trabajadores. Esto es así porque las personas mayores tienen determinadas condiciones, productos de la edad y vulnerabilidades que hacen que no pueda ser el mismo régimen de los trabajadores el que tenga que regir para los jubilados. Y también dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que hasta tanto el Congreso determine eso, esa trabajadora, y nuestro proyecto plantea generalizarlo para todos los jubilados, no paguen ganancias. En ese sentido, nuestro proyecto plantea que sí, que este Congreso tiene un plazo de un año para definir un régimen en las comisiones que debieran funcionar, que debieran funcionar, un régimen específico para los jubilados y hasta tanto eso suceda que ningún jubilado pague ganancias. Pero con una advertencia, los jubilados que pagan ganancias son jubilados que cobran más de 62.400 pesos, es decir, son los jubilados que más ganan y además son el 2% de los jubilados totales. Hay casi 7 millones de jubilados que no viven esa realidad y que hoy viven todos los días con 10.000, 15.000, 20.000 pesos y con eso tienen que sortear la inflación, los tarifazos, el aumento de los medicamentos. Hoy tienen que elegir entre comer y tomar el medicamento de la presión. Por lo cual yo creo que si bien tenemos que seguir el mandato del fallo de la Corte Suprema de Justicia, este Congreso debe, tiene la responsabilidad de legislar para el resto de los jubilados que no están alcanzados por ese fallo. Y además tenemos la responsabilidad de cuidar la armonía del sistema previsional, que debe ser solidario, distributivo, justo y que de ninguna manera puede aumentar la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por eso es que proponemos que además de seguir el mandato del fallo de la Corte Suprema de Justicia, se instrumente un bono compensador a ese sector que no está beneficiado por ese fallo potencialmente, que además perdieron 20 puntos de jubilación el año pasado con la reforma previsional que este Congreso votó, diciéndonos que los jubilados no iban a perder, que este año van a volver a seguir perdiendo y que no tuvieron un bono a fin de año, el único sector que no tuvo ni siquiera un bono compensador por la inflación del año pasado, proponemos un bono para que no ampliemos con una medida de este Congreso la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Por último, también creo, y nuestro proyecto va en ese sentido, que este Congreso votó hace 3 años atrás, yo creo que una de las cretinadas, indignantes, de las peores que yo creo que se van a recordar de este Congreso, que fue la eliminación de las moratorias previsionales y su reemplazo por la PUAM, por una pensión universal del adulto mayor. Desgracia que ocurrió cuando votamos la ley de reparación histórica. La verdad es que hoy vemos que hay 2 millones de amas de casa que ya no se van a poder jubilar, hoy uno de cada 3 trabajadores argentinos trabaja en trabajos informales, es decir, no van a tener los aportes, es decir, no se van a poder jubilar. Y la propuesta del gobierno de darle una pensión es sin duda insuficiente, injusta y discrimina generando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hoy esa pensión son 8.000 miserables pesos. En la discusión que tuvimos en el Congreso del presupuesto, ya la quisieron bajar a lo que hoy serían 7.000 pesos. Al principio era para todos y para todas, ahora ya no es para todos y para todas. Y van incorporando restricciones y restricciones y restricciones. Porque esa pensión hoy sí es una dádiva del Estado, pero las moratorias previsionales no eran una dádiva, era un derecho. El derecho, ¿cuál era el derecho? Te doy un plan de pagos, señor trabajador, porque sé que no depende de vos y que no es tu responsabilidad el fracaso de los modelos económicos y que si no pudiste trabajar en trabajo registrado toda tu vida y no tener los 30 años de aporte, no es tu responsabilidad. Por lo tanto, la moratoria previsional le daba a ese trabajador la posibilidad de acceder a un plan de pagos para poder cumplir su deuda previsional y acceder al derecho de jubilarse. Y eso es la única seguridad que un trabajador al final de su vida puede tener. Por lo tanto, esa pensión universal del adulto mayor, que es una desgracia para el sistema previsional argentino, que es haber cerrado la canilla para que ningún jubilado más entre, pretendemos y creemos que este Congreso, así como la votó, pueda ser una autocrítica y hoy decir que vamos a compensar ese error de esa tragedia. Por eso proponemos también la derogación de los artículos que refieren a la pensión universal del adulto mayor y la automática instrumentación de una ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso, una ley para que se abran las moratorias previsionales. De esa manera, los jubilados y las jubiladas, pero también los trabajadores y las trabajadoras que hoy quizás en sus casas se preguntan, ¿tendré los 30 años de aporte completos? Y no lo saben, ¿se pueden quedar tranquilos? Que este Congreso, a pesar de que se equivocó con esa nefasta ley de reparación histórica, hoy lo va a arreglar y va a sacar a las Puan y volver al Plan de Inclusión Previsional, que es sin duda alguna el hito de materia de seguridad social más importante de la historia de nuestro país y también de la región. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada. Gracias, señora Diputada.